Siempre prepararé un altar, hoy dentro de mi ser, para ti. Siempre aseado estará, el templo de tu espíritu, Jesús de enamorar. Llenarás con tu presencia, Señor, llenarás con tu amor infinito, mi Dios, que quiera te adorar, que anhelo abrazarte. Llenarás con tu presencia, Señor, llenarás con tu amor infinito, mi Dios, que quiero adorar. Llenarás con tu presencia, Señor, llenarás con tu amor infinito, mi Dios, que quiero adorar. Siempre prepararé un altar, hoy dentro de mi ser, para ti. Siempre aseado estará, el templo de tu espíritu, Jesús de enamorar. Llenarás con tu presencia, Señor, llenarás con tu amor infinito, mi Dios, que quiero adorar. Llenarás con tu presencia, Señor, llenarás con tu amor infinito, mi Dios, que quiero adorar. Llenarás con tu presencia, Señor, llenarás con tu amor infinito, mi Dios, que quiero adorar. Llenarás con tu presencia, Señor, llenarás con tu amor infinito, mi Dios, que quiero adorar. Llenarás con tu presencia, Señor, llenarás con tu amor infinito, mi Dios, que quiero adorar.